Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de todas las camisetas del Bayern de Múnich La verdad es que el conjunto alemán tiene varias camisetas que tenemos que analizar Ya vimos algunas por aquí en estos vídeos, pero bueno, hoy las analizamos individualmente Ponme en comentarios cómo va el Bayern actualmente en la Bundesliga y así sin más, comenzamos Y lo hacemos hablando de esta primera camiseta que la verdad es que no me va a llevar mucho tiempo hablar de ella Ya que es una camiseta completamente en rojo, muy muy sencillita, eso sí, se ve elegante Con un cuello en pico, en blanco que está bastante bien, las petinas con unos pequeños tonos en blanco Adidas y T-Mobile que es la publicidad en blanco, escudo del Bayern normalito Y ya está, o sea, el texto de la camiseta es muy sencillita Yo he tenido la suerte de verla en persona en una tienda y sí que es verdad que tiene como unas líneas verticales Como unos bastones a lo largo de la camiseta, o sea, como que hay diferentes tonalidades Es verdad que la foto no la vais a ver y que bueno, por detrás tiene algún detalle como lo de Mía San Mía Pero es una camiseta bastante, bastante sencillita, aunque mola, la verdad es que mola, es bastante simple Pero bueno, por lo menos es bastante estética, elegante, ya sabéis que vosotros al final del vídeo me podéis poner ¿Qué pensáis? Y yo a esta camiseta le voy a poner un 7, creo que no merece más, creo que no es fea Pero tampoco es que va a llamar mucho la atención y por eso esta primera camiseta del Bayern de Munich, como digo, le pongo un 7 Continuamos hablando de la segunda camiseta y en este caso vemos una camiseta también muy sencillita Que está inspirada en la camiseta de la temporada 12-13, en la visitante con la que el Bayern levantó 4 títulos ese año Y vemos, como digo, una camiseta en blanco, con detalles en naranja que se pueden apreciar en el Adidas, en el T-Mobile, en el escudo del Bayern Y también en alguna publicidad que hay en la manga Precisamente las mangas las encontramos en un gris un poquito más oscuro, la equipación es blanca, grisácea Las mangas sí que son más bien gris, es verdad que el cuello redondito y las petinas en blanco pues bueno, hacen ese contraste Pero de nuevo vuelve a ser una camiseta bastante básica Ya sabéis que a mí las equipaciones blancas así con colores claros como principal no me terminan de gustar El naranja como color secundario no me termina de gustar tampoco Así que esta camiseta del Bayern a mí se me queda un poco así así Por lo que le voy a suspender, creo que le voy a poner un 4,5 Creo que podían haber hecho un poquito más, algún detalle, algún patrón, algo más Pero desde luego se me queda muy muy simple Tercera camiseta del Bayern, en este caso vemos una camiseta mucho más bonita Mucho más exclusiva para el conjunto alemán Vemos una camiseta en negro que siempre queda bien como color principal Aunque es verdad que el template, lo que es la base de la camiseta es bastante sencillito Vemos que en las mangas no hay nada, solo vemos la manga en negro Las tres rayas de adidas que hemos visto muchas veces en blanco El cuello redondo sin más en negro Normalita Luego es verdad que el patrón hace que mejore la camiseta con esos rombos del escudo del Bayern Y también de la ciudad de Baviera, así que queda muy muy bien la camiseta Queda bien el contraste Además los tonos utilizados para los rombos, que son así como distintos tonos de rojo Quedan bastante bien Publicidad, adidas, escudo del Bayern monocromático en blanco También contrasta genial con el negro, evidentemente Pero es verdad que a mí la camiseta me gusta menos que lo que le suele gustar a la gente La veo un poco simple, sobre todo por lo que os digo del template Lo de los rombos está bien, pero echo de menos que las mangas también se implementen Y algún detallito más en el cuello, en algún sitio Que le haga destacar un poco más Aún así, buena camiseta, le voy a poner un 8 de nota Y creo que no estaba mal Y la verdad es que, bueno, creo que de las tres primeras camisetas Esta, sin duda, es la mejor Bueno, y la que para mí es la mejor de todas Aunque es verdad que la estamos viendo en algunos partidos limitados Como algún partido de la Pokal Sé que ese seguro, no sé si en alguno más de la Bundes o de la propia Pokal Lo hemos visto con el Bayern El caso es que esta camiseta que hizo Adidas en colaboración con Pharrell Williams Es brutal, a mí me encanta Inspirada en los años 90, ¿vale? En las temporadas 91 y 93 Esa época en la que el Bayern vestía una camiseta en rojo Con las tres rayas aquí de Adidas Queda muy muy bien Y sobre todo en azul Que haya pequeños rayas en azul A mí me es algo que me gustan mucho las camisetas del Bayern Aunque sea poquito, ¿eh? Con las tres rayas me vale Que las tres rayas de Adidas vayan aquí También creo que es un acierto De hecho el propio Adidas lo está empezando a implementar Últimamente con ese template del Condigo 20 Que hemos visto en camisetas de la MLS Como la del Inter Miami Que os dejo por aquí que la analizamos Y es que me gusta mucho Además, el rollo que han hecho así como lo de Los errores humanos Sí que me suelen gustar bastante Eso que está hecho así como a mano el escudo La publicidad y todo Que está pintado ahí Como que faltan trocitos por pintar Me encanta Creo que es totalmente original De hecho hay pocos equipos que la visten Solo los equipos tops de Adidas De hecho ya hablamos de ellas por aquí Es una camiseta que tengo pensado comprarme Así que dentro de poco verí la review Lo he hecho para mí Esta camiseta es top Es la que más me gusta de las Farrell Williams Me parece muy muy bonita Tiene también historia Así que le voy a poner un 9 a esta camiseta Creo que es de todas las camisetas que he analizado hasta ahora En esta serie Es la nota más alta Y creo que sin duda lo merece Y todavía no hemos terminado Porque toca hablar de las de portero Ya sabéis que esta no les voy a poner nota Porque suelen ser las mismas camisetas Que Adidas utiliza para otros equipos En el caso del Bayern Vemos dos camisetas Una completamente en azul Que no está mal Me gusta bastante este tono de azul Creo que es bastante elegante Evidentemente al ser de portero No vemos ningún patrón Ni nada así chulo A excepción del cuello El cuello sí que tiene ahí Como un diseño atigrado Mola bastante O atigresado Como se diga Que queda bastante guay Podría haberlo incluido en toda la camiseta Como ya hemos visto En temporadas anteriores Lo han decidido poner solo en el cuello Pero bueno Como digo a mí ese azulito Creo que a Neuer le resalta Le hace quedar muy bien Creo que contrasta con sus ojos No estoy seguro si los tiene azules o no Pero el caso es que le queda genial Al portero alemán Y por eso para mí Esta de las mejores camisetas Que hay de portero Y lo del diseño atigrado Es este que me refiero Es este que estáis viendo en verde En la página web del Bayern de Múnich Ponen que esta camiseta de portero También se utiliza este año Yo no sé si el año pasado la utilizaron Pero bueno El típico diseño Que ya hemos visto en años anteriores Queda bastante bien Este verde a mí me gusta bastante Es verdad que como siempre digo A mí el verde es un color Que me gusta para un único jugador Para el portero Porque llevar a 10 jugadores de campo Con el verde Y que se confunda un poco con el césped A mí no me gusta Sobre todo cuando ves partidos En televisión se ve fatal Entonces bueno Si lo lleva el portero Le queda hasta elegante Además con un patrón Que llama la atención Siempre pues mola Porque destaca A mí aún así me gusta más la azul La veo más limpia La veo más chula No sé El color me gusta más Pero bueno Tú en comentarios ponme ¿Cuál de estas 6 camisetas Que hemos hablado hoy Te gusta más? Yo sin duda me quedo Con la de Farrell Williams Y hasta aquí este vídeo Si te ha gustado Ya sabes que puedes dejar un like Que te puedes suscribir aquí al canal Y aquí te voy a dejar Las camisetas del Borussia Dortmund Que también las analizamos Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Y puedes ponerme en comentarios Qué más equipos quiere ver En esta sección Que no haya hecho ya Así que os dejo por aquí Una lista de reproducción Muchísimas gracias por estar Como digo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós